Soy el rey que destrozaré No me meto acá para guiar corderos Me meto acá para despertar leones Campaña política más rebelde de los últimos años ¿Por qué le tienen tanto miedo a la libertad? Estamos solos contra los políticos que nos usan y nos mienten Probablemente debe ser porque se beneficia mucho con el modelo actual Pero cada vez estamos más acompañados por ustedes Y nosotros vivimos cada vez peor pese a que cada día trabajamos más Los argentinos y extranjeros que quieren vivir en una ciudad Donde haya libertad, donde haya paz, progreso y respeto Venimos aquí para revivir el legado de Juan Bautista Alberdi Ustedes tienen que lograr que seamos escuchados Y se termine la dictadura del pensamiento único Que junto a Dorostiaga son los autores intelectuales de la constitución No tenemos que pedir permiso por como pensamos Y aquellos que la pusieron en marcha Con el puntapié de Urquiza Después de Mitre Sarmiento Roca Y toda la generación de la 80 Que en 35 años De ser un país de bárbaros Nos convirtió en la primer potencia mundial No tenemos que sentir vergüenza por defender la vida, la libertad y la propiedad ¿Por qué le tienen tanta miedo a la libertad? Si en los modelos más libres hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar Y 50 veces menos en el formato extremo ¿Por qué le temen en la libertad? Representamos a los que trabajan y no pueden disfrutar de su esfuerzo A partir de las enseñanzas De nuestros gigantes de la libertad Como Menger Como Bombader Como Mises Como Hayek Como Rothbard Como Friedman Como Enran Como Nozzi Representamos a los jóvenes que estudian Y se quieren quedar en este país O quieren regresar a él Y es por eso que le queremos decir Que el liberalismo No solo es más productivo Es el único sistema justo Representamos a los que se deslomaron toda la vida Y solo reciben a cambio una jubilación miserable Aquellos que defienden las ideas colectivistas O también llamado socialismo Que donde todo el mundo donde se lo aplicó Fue un fracaso en lo económico Fue un fracaso en lo social Fue un fracaso en lo cultural Y además asesinaron a 150 millones de seres humanos Representamos a los que estamos hartos de la dictadura de las minorías Porque en el liberalismo Solamente es posible progresar Sirviendo al prójimo Con bienes de mejor calidad Un mejor precio Que aquel que gana dinero en el liberalismo Es un benefactor social Porque produce bienes de mejor calidad Y porque produce laburo Y porque genera bienestar Donde unos pocos progres culposos Nos dicen Cómo tenemos que vivir y pensar Hoy cerca de 250 años De este maravilloso sistema A pesar de los palos en la rueda El mundo ha multiplicado por 8 en su población Y ha llevado los niveles de pobreza pre-pandemia A niveles de menos del 5% Por lo tanto Vengan a hablar de lo que es un milagro Porque ese milagro es el liberalismo Pero tenemos que despertar de la siesta gente Porque estamos gobernados Por los que nos encierran Nos dejan sin trabajo Nos ahogan a impuestos Y esconden la mano Después de boxearnos A impuestos y restricciones Una es la división del trabajo Porque gracias a Dios Somos todos distintos Porque la única igualdad que vale Es la igualdad ante la ley Y porque hacer algo distinto Es profundamente violento e injusto Porque mientras nos hablan de Venezuela Y acá hay varios venezolanos Levanten la bandera de Venezuela Queremos libertad para Venezuela Les voy a contar algo No existe esa pelotudez de la teoría del derrame Cuando hay un intercambio voluntario Se benefician las dos partes Como fruto de la división del trabajo De la especialización De la ley de asociación de Ricardo La recontra tienen adentro Mientras nos hablan de Venezuela Siete de cada diez chicos en Argentina Son pobres Grabado en nuestro himno O inmortales El grito sagrado ¡Libertad! 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 Pero esta elección Tiene que ser el principio De la resistencia activa Toda esta casta repugnante Colectivista Se vio superada en el debate Todos tuvieron Que empezar a hablar de la libertad Ni siquiera sabe de qué se tratan Pero saben que la gente está despertando El rugir de los leones Le ha llegado a la política Y están quedados Tiene que ser el inicio De la reconquista de Argentina Tiene que ser el basta Más fuerte que hayamos pronunciado En este país Buscar la igualdad De los que somos naturalmente desiguales Es un proceso sangriento Que solo conduce a la pobreza Les voy a ser sincera Me da lo mismo como me llamen Porque defiendo lo que pienso Y lo que amo Aunque haya políticos y medios Que nos demonicen por las ideas Que tenemos muchos de los que estamos acá Es decir, o sos de los que están de mi lado O sos el enemigo Si yo fuera la patria El otro sería la antipatria Por ejemplo Si yo le dijera a mi queridísimo amigo Carlos Maslatón Carlos, vos sos hincha de Huracán Y Carlos dice que no Ah, entonces sos de San Lorenzo Las pelotas No es de San Lorenzo Es de Boca A ver si entienden los Palacias Si amás a tu país Y te animás a decirlo Sos facho Si te quejás de cómo te ahorcan con los impuestos No sos solidario Pero además Sos facho Si no estás de acuerdo con el feminismo hembrista Y con la ideología de género Que discrimina Entre los hombres y las mujeres Y que privilegia a unos sobre otros Sos machista Y por supuesto sos facho Si defendés tu casa o tu tierra Y exigís al gobierno Que no te la usurpen los mapuches O los delincuentes de turno Sos racista Y por supuesto sos facho Dicen que ellos son un bloque homogéneo Que ellos son la única forma de parar al quicerismo Y entonces ¿Por qué carajo no lo están parando? Pero esto se tiene que terminar hoy Si ellos son los que paran al quicerismo ¿Por qué carajo no pararon la ley de alquileres? ¿Por qué no pararon la ley de góndola? ¿Por qué no pararon la ley de teletrabajo? ¿Por qué no pararon esta cuarentena cavernícola? ¿Por qué se sentaban con Alberto Fernández y Quicidó A encerrarnos a todos? ¿Por qué metieron las restricciones ellos En el mercado de capitales? ¿Por qué cercenaron nuestra libertad? Claro, me olvidaba No solo que apoyaron esas leyes Las apoyaron Porque además Ellos mismos las impulsaron Ellos son liberticidas No estamos acá para gustarles a la izquierda Estamos para que Argentina salga del barro De la corrupción y de la impunidad Y por último Ellos dicen Que si no los votamos a ellos Estamos a 7 votos de Venezuela Los mismos que no quisieron condenar a la dictadura castrista ¿Sí? Los mismos que se cagan en la libertad Y que ahora hablan de libertad Y hablan de bajar de los impuestos ¿Por qué no los bajan ahora entonces? Ellos son los que lograron que no tengamos esperanza Y la gente se quiera ir de este país Porque ellos por ejemplo Son los que nos impusieron Por ley y a la fuerza Hablar de 30.000 desaparecidos No están acá por un partido No están acá por un frente No están acá por Victoria Villarruelo Por Javier Milei Están acá por Argentina Están acá por ustedes Están acá por sus familias ¿Quiénes de acá Están a favor del robo? ¡A la fuerza! ¿Quiénes de ustedes están a favor De que la casta política Nos robe 5 puntos del PBI? ¡A la fuerza! Por lo tanto Vamos a preguntarle a los chorros de la política ¿Quiénes son los... Que quieren seguir teniendo un banco central Para romper los... Con el impuesto inflacionario Y robar los 5 puntos del PBI? Estamos acá Todos Porque primero Estás vos Muchas gracias La victoria en la guerra No depende de la cantidad de soldados Depende de las fuerzas que vienen del cielo Por lo tanto Estamos empezando a correr Y les vamos a ganar Y los vamos a llevar por delante Vamos a vaciar Vamos a sacar a la casta política Vamos a ir contra el estatus cubo Tal como lo definió Alberto Venegas Lynch Hijo El liberalismo Es el respeto irrestricto Del proyecto de vida del prójimo Basado En el principio de no agresión Y en defensa Del derecho a la vida A la libertad Y a la propiedad ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo! ¡Viva la libertad carajo!